¡Dúcume para bailarlo! ¡Éxito! ¡Aclamado! ¡Solicitado! ¡Nuestro éxito! ¡El Vixacábame! ¡Con nuestro cielo! ¡Ahora! ¡En la voz de Jerry Calderón! Me lo dices tan tranquilamente Que te vas, que me dejas, que te olvides ¿Cómo puedes ser tan insensible? A tantos sueños, ilusiones que me hiciste Empeñé hasta el alma por tenerte Aprendí solo a amarte y a quererte Este impulso que le dio a mi triste vida Matando sueños, de vivencias y alegrías ¿Por qué al final? ¿Por qué así? ¿Por qué te vas? Todo te di No te resprocho lo material Abro por mi alma y mi corazón Que los tienes en tus manos Y si te vas, te lo llevas todo Mi vida será en vano Acábame de una vez Mi vida vive tu vida Acábame de una vez Si no me amas ¿De qué viviría? Acábame de una vez Mi vida vive tu vida Acábame de una vez Si no me amas ¿De qué viviría? Termina con este juego, mi amor Acábame de una vez ¿De qué viviría? ¿De qué viviría? Acábame Así como te van, acaba Te empeñé Hasta el alma por tenerte Aprendí Solo a amarte y a quererte Fue el impulso que le dio a mi triste vida Matando sueños, de ilusiones y alegrías Porque al final Porque así Porque te das Todo de ti No te reprocho Lo material Abro por mi alma Y mi corazón Que los tienes En tus manos Y si te vas, te lo llevas todo Mi vida será en vano Acábame de una vez Mi vida vive tu vida Acábame de una vez Si no me amas ¿De qué viviría? Acábame de una vez Mi vida vive tu vida Acábame de una vez Si no me amas ¿De qué viviría? Mentirosa Falsa Traicionera Esa vida Esa vida te gusta Yo que dejé Yo que dejé Todo por ti ¿Qué bien? Qué bien Entenderte Me entretenerte Me entreabraste Me entreabraste Con tus besos Me entreabito De tu cuerpo Me entreabraste Me entreabraste De mi vida Te creí Tan solo Traicionera Ya no quiero Más mentira Vete lejos De mi vida Traicionera Tradicionera 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 Me entreabraste Meенно Con promesas Valió mucho Tu belleza Que idiota Fui a creerte Que iluso Que entenderte Me entreabraste Con tus besos Ven, se ha digno de tu cuerpo, de sembrarte de mi vida, te creí tan solo mía Fuera, fuera, traicionera, vete de mi vida fuera Ya no quiero más mentiras, vete lejos de mi vida Fuera, fuera, traicionera, vete de mi vida fuera Ya no quiero más mentiras, vete lejos de mi vida traicionera Uh, traicionera ¡Tú que vas, tírate! ¡El Insacrábate!